Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Y es que crecio con el siglo, contra un día, divino tinto. Ay, viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lento, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo, yo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Y yo lo miro desde lejos. Pero somos tan distintos. Y es que crecio con el siglo, contra un día, divino tinto. Ay, viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lento, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Mi querido, mi querido, mi querido, mi querido. Mi querido, mi querido, mi querido. Mi querido, mi querido. Mi querido, mi querido, mi querido. Yo tengo un polvo de estrellas que tiene rija del lugar. Pa' que te cambie la suerte y mejor tu fortuna Todo el que canta conmigo nunca carece de nada Yo soy ese buen amigo que alegra tu madrugada Yo tengo un polvo de estrellas que pierde el brillo de luna Pa' que te cambie la suerte y mejor tu fortuna Alfredo el Mago, Alfredo el Mago Siempre cantando, siempre bailando Alfredo el Mago, Alfredo el Mago Siempre bailando, siempre cantando Lo que nos saca un canzón de una charanta Alguna ropa cura, de lente, pesa de asalva Siempre traigo mejor Para el amigo, el último truco, la última canción Yo tengo un polvo de estrellas que pierde el brillo de luna Pa' que te cambie la suerte y mejor tu fortuna Todo el que canta conmigo nunca carece de nada Yo soy ese buen amigo que alegra tu madrugada Yo tengo un polvo de estrellas que pierde el brillo de luna Pa' que te cambie la suerte y mejor tu fortuna Alfredo el Mago, Alfredo el Mago Siempre cantando, siempre bailando Alfredo el Mago, Alfredo el Mago Siempre cantando, siempre bailando Alfredo el Mago, Alfredo el Mago Siempre cantando, siempre bailando Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.